¡Vamos, Manuela! ¡Manu, Manu, Manu, Manu! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarán ¡Los mío! Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes a los que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección No, yo voy rápido, yo voy ya acá Ya ese encuentro Qué encuentro tan emocionante Esperas un momentico Eso, eso, tráigala Oye, cantaste esa canción muy bien Te sentiste bien Malumeta, malumeta, malumeta Me estás feliz de estar con Maluma Ven para acá, ven, ven, ven A la pista de la malumeta Bueno Eso Pulso, 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 Juan ¿Qué pasó? A ver, me asustó Hasta atrás, hasta atrás Hasta atrás, bien El ocho, el ocho El ocho Y el ocho, el ocho, el ocho El ocho, el ocho Eso no es un ocho Ah, pero esperad ¿Es que es un caballito de paz o qué? Pero claro Ese sí es el ocho Eso Ay, pero ella toma la sopita también Oye Estoy muy feliz de que seas parte de mi equipo Estoy muy contento Muchas gracias Gracias a ti por darme la oportunidad Yo creo que nos vamos a divertir muchísimo Lo vamos a gozar Eso es lo más importante Malum, pero ¿cómo te llamas? Manuela Manuela, cantaste divino Sobretó maluma Cantaste la malumeta Mejor dicho ¿Qué más cosas le pueden pasar a uno en un mismo día? Que mi hermana pasó Ah, ¿tu hermana también pasó? Ah, no, yo sí ¿Cómo así? ¿Y quién eres tu hermana? Catalina Rojas Catalina Rojas Ay, ella pasó ahorita y que cantó ¡Qué linda! ¡La clan equipo! ¡Equipo! ¡Ah, no, pero hay que celebrar mucho hoy! Tengo dos hermanitas en la voz, Kids ¡Qué bonito! Te felicito, ¿eh? Gracias Hay mucho para celebrar hoy Bueno, ¿vamos? Ya que, solamente hay que gozar Vamos a saludar a Fanny y a Andrés, ¿vale? ¡Ah, no, pero hay que irme! ¡Ah, no, pero hay que irme! ¡Ah, no, pero hay que irme! ¡Qué bueno, me pasaron a todos! Tu mamá va a estar feliz Y tu papá ¡Claro! Dios te bendiga Gracias ¡Felicitaciones! Cantaste muy lindo Diviértete mucho Ven, yo te llevo ¡Ven! 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 Ya, hermanita Yo sabía que las dos le íbamos a tocar ¡Ven! ¡Los hermanitos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias!